Más atrás Julio Bloqueadito Yo estaba hablando a él El orden El orden para subir Yo no estaba hablando a él Dale para atrás Vamos Julio Este es otra cosa Mira tiene que estar con un poquito de impulso Por ahí está bien Por ahí está bien O tiene que ser por allá De ahí a ahí Por esta verde ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!